Nos vamos a unir No, que nos vamos a unir Ok, vamos arriba No quiero Que no me quiero mojar Dale eso, dale Muevelo así No, 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 contra el agua No, no vamos a mojar No vamos a mojar Le salvamos, eh No ¿Le salvamos? No No, 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 cuidado No nos hemos mojado ni una sola vez Tuvimos suerte esta vez Sí, hace rato Haz así como el señor ese, mirá, así para mojarnos Ahí viene, ahí viene el agua No, nos mojamos Cuidado, cuidado Ahora sí nos vamos a mojar No, yo no me mojé Tampoco Solo me pasé No nos mojamos ni una sola vez No, tuvimos suerte esta vez Si nos divertimos No nos mojamos Oh, creo que sí, ahora sí Es el los Saja Yo creo que está roto Buena, no nos mojamos ni una sola vez No nos mojamos ni una sola vez No nos mojamos ni una sola vez